¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos chavales! ¡Vamos! 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 ¡Cabeza! ¡Cabeza ahora! ¡Cabeza! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡ Diputado! ¡Gracias! ¡Llanta! ¡Llanta! ¡S Steinberg- ηuña! ¡Pięzas pon Apostoli! Elina! ¡Ale! ¡Vamos para afuera! ¡Vámonos más! ¡A afuera! ¡Eh! ¡A mí! ¡A mí! ¡Eh! ¡A mi irmá! ¿Dónde estoy yo? ¡Bajo de él! ¡Vale! ¡Eh! ¿Dónde estoy yo? ¡A la vida! ¡John! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Bajo de todo tranquilo! ¡Vámonos más! ¡Eh! ¡Hostia! ¡No quiero dormir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!